¡Hola! Soy Merche y hoy vamos a hacer unos bollos de leche o panes de leche en airfryer, en freidora de aire. Esta que tengo que hacer. Bueno, una pasada. Hay que ver el uso que se le saca el aparatejo este, de verdad. Yo estoy, vamos, emocionadísima con él. Es raro el día que no lo utilizo. Y para que veáis que se puede hacer de todo, os traigo unos bollos de leche impresionantes. Si los rellenáis de nata ya, quedáis como dioses. Fáciles, más rápidos que en el horno, evidentemente, porque no hay que precalentar. O sea que es una pasada. Y, estupendos, ¿qué más os voy a decir? Que si queréis ver cómo se hacen estos panes de leche, venid conmigo, que os invito a mi cocina. Ingredientes que no vamos a necesitar para hacer nuestros bollos de leche. Necesitamos 50 gramos de azúcar, 7 gramos de levadura seca, si fuera fresca necesitaríamos 21 o 22 grados, 230 mililitros de leche o huevo, 15 mililitros de aceite de girasol y 360 gramos de harina de fuerza, la de panadero. Vale, yo voy a utilizar la amasadora para hacerlo, pero podéis utilizarlo, o sea, o no, hacerlo con las manos, a mano, no pasa nada, se amasa igual. Aquí tengo mi bol y lo primero que he hecho ha sido separar la yema de la clara del huevo. Entonces, la clara la voy a añadir aquí y la yema me la guardo para luego pintar los bollos. Vale, ponemos la yema. Así. Ponemos la leche, el azúcar y la levadura. Y lo vamos a revolver un poquito. Deciros que la leche, evidentemente, tiene que estar templada para que la levadura se active pronto. Entonces, ahora ya que lo tenemos mezclado un poquito, vamos a poner el aceite. Y mezclamos de nuevo, esta vez ya con una espátula, porque ahora vamos a añadir la harina. Así. Entonces, ahora pongo en la harina la pizca de sal. Y la vamos a ir tamizando. En un par de veces o tres. A mezclar, a remover, a empezar a amasar con la espátula. Y ahora ya lo pasaremos a la máquina con el gancho. Si no, pues simplemente cuando, si lo vais a hacer a mano, cuando no pudierais más con la espátula, ya nos pondríamos en una superficie de trabajo afeitada. Y a amasar, pues, unos 20 minutos, más o menos. Porque la máquina nos va a llevar unos 10 o 12. Así que a mano, ya sabéis que siempre es el doble. Mirad, ya tenemos la masa perfectamente amasada. Y ahora queda un poquito pegajosa, pero es que tiene que quedar así para que luego los bollos queden tiernos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar un poquito de aceite en esta fuente. Bueno, ni podríamos dejarlo en el mismo recipiente, pero bueno. Así ya le ponemos un poquito de aceite. Ahí. Y sacamos la masa a este recipiente para que leve ahí. Ahí. Ahora ya, con la ayuda del aceite, ya no se nos pegan las manos. Entonces, ahora vamos a hacer una bola y la vamos a dejar que leve. El tiempo que necesite, pueden ser dos horas, una hora y media, va a depender de la calor y de la temperatura que hay en el exterior, evidentemente, y de la calor que tengamos en la cocina. Así, mirad. Es preciosa la masa. Dejamos que leve. Como os he dicho, ponemos un papel film y ya dejamos que leve. La tapamos con un pañito también para que esté caliente. Bueno, pues ya han pasado el tiempo necesario. Ha levado, como veis, ha duplicado su volumen. Quitamos el papel film. Y ahora vamos a poner un poquito de aceite aquí en el mármol y vamos a empezar a trabajar con ella. Esparcido un poquito de aceite. Y ahora ya vamos a sacar la masa. Vamos a empezar a montar las bolitas. Vamos a meter la masa hacia adentro, así, plegándola sobre sí mismo, sobre sí mismo, mejor dicho. ¿Veis? Y ahora que ya la tenemos así, con el dorso de la mano, apoyando aquí, para que se me baja la chaqueta. Ya tenemos una bola perfecta y la vamos a dejar aquí de momento. Vamos a ir con otra. Ya tengo las pelotitas hechas. Yo, como lo voy a hacer en la freidora de aire, ya las voy a poner a levar aquí dentro. Las pongo aquí y ya me las meto en la freidora, pero sin encender y sin nada. Simplemente para que aquí vayan levadas, porque aquí cerraditas van a levar muy rápidamente. Lo que sí que le voy a poner es, nada, una pizquita, pizquita de nada, de aceite. Un flus, flus, solamente. Así, simplemente. Y ahora las parto para que luego me sea más fácil sacarlas, ¿eh? No por nada más. Y como os he dicho, vamos a ir poniendo nuestras bolitas. Aquí, con cuidadito. Así. Voy a ayudarme de esto, para que sea más fácil. Ahí. Bien, mirad. Ya han vuelto a crecer, han duplicado su tamaño. Han estado nada, 20 minutitos así, porque el segundo elevado siempre es mucho más rápido. Entonces yo lo que voy a hacer ahora va a ser pintarlos con una mezcla que tengo aquí de la yema de huevo que dejamos al principio, un poquito de leche y azúcar. Esto voy a utilizarlo para pintar los panecitos por encima con mucho cuidado para que no se nos pinchen y se nos baje el elevado, ¿vale? También va a ser espolvorearles un poquito de azúcar por encima. Así. Esto es opcional, ¿eh? Esto si queréis le ponéis y no, pues no le pongáis y no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, yo creo que le da un crujientito ahí que está muy bueno y los endulza un poquito más porque como habéis visto lleva muy poquito azúcar. Vale, pues ya tenemos el topo. Programamos 8 minutos sin precalentar a 160 grados y con esto los vamos a tener al punto, por lo menos en la mía. Id vigilando porque no todas las reidoras son iguales. Entonces, 160 sí que es la temperatura, ponéis en principio 8 minutos y miráis a la mitad del tiempo más o menos, miráis. Y entonces si veis que tal, bueno, pues le vais añadiendo un minutito más, pero id vigilando. Si lo hacéis en el horno son 180 grados en horno precalentado y unos 20-22 minutos, dependiendo también del horno. Pues ya los tenemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es dejarlos que se enfríen un poquito antes de desbordarlos aquí, del capacillo. Vamos a darle la vuelta y luego otra vez la vuelta, evidentemente. Mirad, súper tiernecito. Vale, ya os voy a enseñar, mirad. Mirad qué maravilla. Esto es una pasada. Mirad, mirad qué tierno. ¿Veis? Es maravilloso, es espectacular. Lo tierna que está la miga. Bueno, yo os digo, es un completo espectáculo, vamos. Ahora esto lo vamos a rellenar de nata. Luego os lo voy a enseñar, veréis qué cosa más rica. ¡Gracias!